Bueno gente, aquí de Curso de Robótica, hoy tenemos a un invitado especial, el señor Roboto del canal Mister Roboto, Eduardo Restrepo, un profesor de tecnología, vamos a preguntarle varias cosas sobre tecnología, cómo aplica él la robótica educativa en su tarea diaria. Bueno, quiero simplemente darle la bienvenida aquí al profe, quiero que nos dé una breve introducción de quién es el Mister Roboto y pues para conocerlo mucho mejor. ¿Qué tal? Bienvenido Eduardo, ¿cómo estamos? Bueno, Andrés, muchísimas gracias por tenerme en esta charlita que vamos a hacer el día de hoy. Una breve introducción, soy un apasionado de este cuento de la robótica, ya llevo en este cuento prácticamente ya vamos para 10 años en este cuento. Y, ¿no? Muy apasionado de la robótica y ver cómo por medio de esta ciencia podemos captar la atención de niños y jóvenes para que se apasionen y cada vez adquieran nuevas habilidades, ¿no? Tú eres, o sea, tú eres profesor de algún área, tu background, tus estudios, ¿tiene algo que ver con algo tecnológico, con la electrónica, con la robótica o de dónde viene esa, o cómo terminaste tú ofreciendo esas, como profesor en clases de robótica? Bueno, te cuento, a ver, yo digo que este cuento de la robótica puede ser tan fácil que hasta un publicista lo puede hacer, soy publicista en profesión. Por ese cuento de la vida, viví unos años en Estados Unidos, hice una maestría en medios digitales, más que todo con la parte multimedial, eso era como en lo que yo me estaba dedicando. Yo vine a Colombia y me encontré con este cuento de que tratando de buscar trabajo y en ese limbo laboral terminé de profe de inglés. Y en el cuento de profe de inglés terminé, no tenía todo este background de la tecnología por mi maestría, vine también dando clases de tecnología. Muy bien. Y un día llegué a una institución, mi tercer año como profe, llegué a una institución y me dijeron, bueno, tú sabes que aquí damos robótica. Y yo, ah, no, maravilloso. ¿Sabes algo de robótica? Y yo, ni idea. Pero me meto y aprendemos. Bueno, así fue, eso fue hace ya nueve años, eso fue en el 2010. Entonces, digamos que yo caí por todas las cosas de la vida como profe de inglés y tecnología y dando estos semilleros de robótica. Entonces, particularmente en esa institución ellos habían empezado robótica con los más grandes, involucrándolos con proyectos un poquito más avanzados y estaban empezando a construir con los pequeños. Y me dan a mí un grupo de niños de ocho años, de segundo de primario, para iniciarlo en este cuento del semillero. Y en primero había otro profe que era un ingeniero, pero entonces él no tenía la parte pedagógica. Ajá. Suele pasar, suele pasar cuando los ingenieros entran en la parte técnica, sí. Suele pasar. Entonces, eso fue, digamos que fue una cuestión de aprendizaje para los dos, porque este ingeniero entonces me ayudaba con toda la parte técnica a mí y yo le ayudaba con toda la parte pedagógica. Y así fuimos construyendo un currículum y bueno, de ahí fuimos construyendo y ese grupo que yo tuve, que cogí yo de ocho años, en segundo de primaria lo tuve hasta que estuvieron en grado octavo, hasta que tuvieron quince años. No, estuvo bueno, estuvo un proceso, mejor dicho, consecutivo. Perfecto. Entonces, uno logra ver todo ese avance. Entonces, digamos que fui, fui, resulté en este cuento por accidente, pero me quedé porque me apasionó, ¿sí? Entonces, eso es un poquito lo que soy yo y cómo llegué. Una pregunta, Mr. Roboto, profe Eduardo, ya entrando como la parte técnica de la enseñanza, ¿qué es lo que se enseña prácticamente en la clase, ya en el aula? ¿Qué es lo que se enseña a los muchachos? ¿Cuál es la, qué temática ven ellos? Bueno, de los más chiquitos, ¿cómo van, cómo van, cómo van inicialmente? Exacto, tratamos de ir por nivel, ¿cierto? Entonces, digamos que un primer nivel es un acercamiento a la robótica. Eso lo estamos hablando más o menos de los siete años. ¿Y cómo se hace ese acercamiento? ¿Qué es un robot? ¿Tipos de robot? ¿Mi amigo es robot? ¿Dónde encontramos robots? ¿Sí? Y crear conciencia de que hay muchas cosas que pueden ser dispositivos robóticos con los que convivimos día a día, pero que no sabemos que es un robot, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que los chiquitos le dicen a uno, entonces, mi nevera es un robot. Entonces, bueno, puede ser un robot, ¿cierto? Y con ciertas especificaciones. Entonces, es esa familiarización. Luego, el segundo nivel más o menos se hace con todos los principios mecánicos. Todo lo que son las máquinas simples. Entonces, empieza uno con principios de que es una polea, palancas, la parte de engranajes, todo eso, ¿cierto? Y empezar a construir cosas sencillitas, ¿sí? Que creen movimiento. Se hace mucho root-governed machines, que son las máquinas, ¿sí? De acción-reacción, como las del correcaminos, las del coyote. Ajá, sí, sí, sí. Y todo eso lo hace uno para ir construyendo, pues, toda esa parte mecánica. Luego, empezamos con los principios de electricidad. Es importante para ir conectando, ¿sí? Entonces, ya tenemos un componente mecánico, vamos con el componente de electricidad. Entonces, muy importante saber qué es un circuito, que hay diferentes tipos de circuitos, circuitos paralelos. Esto ya, ¿en qué edad estás enseñando esto? Exacto. Entonces, cuando te digo eso, estamos hablando que el primer nivel es más o menos 7 años, el segundo, más o menos 8. Ajá. Tercero, más o menos, empieza con programación. Pero, digamos que ya el foco principal de programar se hace más o menos entre los 9 y 10 años. Y la programación es lo que te hace que toda esta parte mecánica, mecánica, electricidad, de todos estos principios que aprendiste de la robótica, cojan forma y ya los puedas usar para crear algo, ¿cierto? Entonces, es como lo que ayuda a que todo esto se integre. Entonces, estamos hablando de más o menos unos 10 años, lo he hecho desde antes. Digamos que los principios de programación los hemos hecho desde los 7 años, inclusive. Ajá. Mira, entonces, una de las cosas principales, como lo acabas de mencionar, son los kits de robótica, ¿cierto? Ajá. Esta es la programación. Hay kits que son muy básicos y que son especiales para edades tempranas. Entonces, tenemos, por ejemplo, hay unos kits como el V-Bot, ¿sí? Se consigue en Amazon por $30, $80 dólares. Hay kits como el Road Mouse, que es similar, el Cuddly. Y estos tipos de robots son incluso robots que te ayudan a programar sin computador. Entonces, inclusive, en su chasis tienen botones de programación para que tú indiques al robot que vaya adelante, gire a la derecha, se devuelva. Y eso lo que hace es ayudar al niño a construir esa parte algorítmica, ¿cierto? Es ese concepto de que es un algoritmo, a veces es como, wow, una palabra como un algoritmo de esa... Muy técnica. Y nos damos cuenta con algoritmos. Realmente es una... Exacto. Simplemente es un seguimiento de instrucciones paso a paso. Y eso es lo que hay que ir con los niños, irles desglosando para que ellos vean que eso tan difícil realmente es muy sencillo. Entonces, esos kits, como los que te mencionaba, son muy usados en edad preescolar. Y también tenemos kits como el Edison, que es australiano, el robot naranjado hermoso. Me encanta el Edison porque una de las cosas que me parece que hace bien esta quinta robótica es que tiene diferentes lenguajes de programación. Entonces, tiene lenguajes de programación desde bloques hasta el EdPy que es basado en Python. Entonces, puede ser o tan sencillo o tan sofisticado como lo está haciendo. Sí, depende como lo esté orientando uno en la clase, ¿no? Entonces, sí, depende del globo, exactamente. ¿Y cuáles son las dificultades que has tenido? Porque uno cuando inicia, sobre todo pues en Latinoamérica, uno dice, y sobre todo en estos temas de la robótica, que yo he visto que es completamente diferente. O sea, un hobby de robótica es muy costoso igual si lo comparo con un hobby de programación en computador. Yo en el... si me meto en la programación en el computador, solamente necesito un computador y ya. Pero en la robótica necesito que el kit, que necesito la tarjeta de desarrollo, que necesito comprar los zapatos para medir. Entonces, eso se va incrementando el precio. Sí, eso pensaría yo que es algo como la parte negativa del tema de la electrónica porque es algo costoso. O sea, si yo necesito armar algo, necesito comprar los componentes. Pero en el software, simplemente con el computador y ya lo visualizo. Es como más virtual. Bueno, ¿qué dificultades has tenido tú con respecto? Porque yo creo que la dificultad es eso, la parte económica, ¿no? Y de espacio porque también necesitamos un taller, ¿no? Un taller para obtener los elementos. Entonces, ¿qué dificultades de estas has tenido y cómo las has solucionado? Pues en el salón de clase, en el colegio. Bueno, te cuento desde la parte de todo lo que es el hardware que se necesita para la robótica, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que la robótica, afortunadamente, ahora hay kits muy económicos, ¿cierto? Sobre todo cuando se está iniciando. Estamos hablando de que un kit como el Edison, que es un robot muy sencillo. El Edison te vale 50 dólares. Ajá. Y tiene esos limitantes. Es un robot nada más con dos motores. Es para robótica básica y aprender programación. Cuando uno ya quiere kits un poquito más complejos, lo que tenemos, por ejemplo, otro que se utiliza mucho para principiantes, que es el Lego Maestro, el EV3, o el VEX, ¿sí? Ajá. El VEX IQ, que es la empresa VEX Robotics. Y si vamos de ahí, ya son kits de 300, 350 dólares. Más accesorios, ¿sí? También hay kits como lo que es el VEX CDR, ¿sí? Que también es de VEX Robotics, que pasa los 1,000 dólares. Y Arduino también puede ser muy costoso. ¿Cuál es la clave? La clave es tener los componentes necesarios. Lo que quiero es enseñar a un niño a hacer una programación básica. Lo puedo lograr con un kit de 50 dólares o con un año. Sí, mi objetivo es enseñarle eso. Sí, mi objetivo es construir un robot determinado que haga una función determinada. Lo puedo hacer con componentes con Arduino, ya ahora con el Microbit. Hay mucha gente que lo hace con Microbit y va haciendo conexiones y todo. O lo puedo hacer con Arduino, Microbit, o lo puedo hacer con el 1,500 dólares. Entonces, todo depende como de lo que uno necesite. Ajá. Y el... Lo que yo plato de hacer es precisamente mantenerlo muy sencillo. Ajá. Dale, contame ya, Andrés. No, no. Y este... Pero, ¿qué dificultades totalmente has tenido, o sea, en el aula, o sea, al aplicar todo eso? ¿Qué dificultades has tenido? Más que todo, dificultades económicas o dificultades de... Bueno, digamos que las dificultades son inherentes a la edad de los estudiantes, ¿cierto? Ajá. Muchas veces, falta de interés, sobre todo cuando ves en semilleros de robótica, es mucho más sencillo porque están interesados, ¿sí? Sí. Están ahí porque quieren estar aprendiendo robótica. Pero cuando lo haces en el aula de clase, cuando es algo currícula, dar como... Están muy dispersos. Están muy atentos, ¿no? Y después esos otros que, ¿esto para qué me sirve? Yo quiero estudiar es... Yo voy a ser periodista, yo voy a ser es médico, yo voy a ser es abogado. No me interesa. Entonces, una de las cosas que uno tiene que tratar y una de las más grandes dificultades es captar la atención. Y uno tratar de hacerlo mucho la parte de retos. Y este componente de los retos en robótica es muy interesante porque ya cuando retas a un estudiante a hacer algo y ve que hay una competencia, esto, pues si en este caso una competencia en el aula, algo más sano, eso lo motiva. Ajá. Porque me motiva a ser, a lo mejor, si mi robot tiene que ser bueno, yo no puedo ser el peor de la clase. Entonces, digamos que esta cuestión de los retos ayuda a motivar ese tipo de estudiantes que a veces pueden ser desafiantes y ese tipo de situaciones en el aula. Oh, qué interesante. Bueno, es bueno conocer eso, o sea, ese punto de la docencia para motivar, porque la motivación es algo que uno pensaría, no, todos los chicos quieren hacer un robot, pero no es verdad. O sea, cada niño tiene sus prioridades, entonces algunos los verán aburridos, otras cosas los verán divertidos, pero en realidad es así. Y el tema, o no sé, si tú estás haciendo o enseñando programación con Arduino, cuando uno comienza, si uno que ya es adulto, uno ve toda esa cantidad de código y uno dice, no, esto es complicado. ¿Cómo haces tú para superar esa barrera de enseñar código? Bueno, ahora con Python es un poco más fácil, pero si lo aplico con Arduino, ese tema de enseñarse que en realidad, pues, ese lenguaje de programación no es tan fácil que digamos. ¿Cómo haces tú para iniciar a los chicos a programar en esto? ¿Cómo haces? Bueno, primero que todo, yo entiendo perfectamente lo difícil que puede ser programar. Yo no soy ingeniero, no, la programación no es muy fuerte. Entonces, eso es algo con lo que yo me relaciono y entiendo perfectamente cuando me dicen esto que es cierto. Una de las cosas es que lo primero que uno trata es hacer programación orientada a objetos y se utiliza mucha programación en bloques. Inclusive, ya hay muchos kits de robóticas que te dan las dos opciones. Te dan la opción de bloques y una vez construyes en bloques, lo puedes pasar a código. Un ejemplo, los kits de Bex Robotics, Bex IQ, por ejemplo, tiene Robot C, que es un C modificado, que ellos utilizan. Y Robot C, ellos tienen Robot C en bloques. Yo puedo construir en bloques y luego puedo pasarlo al código y puedo ver esos bloques, cómo están, cuál es la sintaxis en el código. Entonces, si en vez de poner move.forward, bueno, el código que sea, para un motor determinado, si pones el bloque, me dice move forward, una notación en bloques. Entonces, una de las cosas que uno trata de hacer es hacer esa transición, es complicada. Y cuando uno lo logra hacer, y se va haciendo a medida que van creciendo los estudiantes. Normalmente, en estas edades tempranas, uno hasta los, incluso muchas veces hasta los 12 años, incluso hasta los 13, todavía está trabajando mucho en bloques y lenguaje gráfico. Ya uno, según el interés que va habiendo, va uno migrando al código como tal. Y uno lo tiende a hacer es por esa cuestión pedagógica, ¿cierto? Por esa cuestión de, porque puede, puede, al verse retado y al ver que es, puede ser difícil, puede perder el interés. Entonces, uno trata de que la cosa sea gradual. Y esa es una de las formas como uno trata de hacerlo, exactamente. Bueno, bueno, interesante, Eduardo, todo lo que cuentas. Y tengo una curiosidad, o sea, ¿qué recomendarías tú para, porque lo que tú cuentas, pues, tu background, tus estudios no son prácticamente tan técnicos como lo que uno pensaría, que un profesor de tecnología, pues, puede ser, pues, el ingeniero que hace muchas cosas. En realidad, pues, la verdad es que muchos profesores de tecnología, pues, no tienen ese conocimiento técnico. ¿Qué le recomendarías tú a esos profesores que están iniciando, pues, la enseñanza, la robótica, pero que no tienen nada de idea técnica, ¿sí? ¿Cómo hacer? ¿Por dónde iniciar? ¿Qué le recomendarías tú a estos profesores? Bueno, eso es bastante particular esa pregunta, porque eso fue lo que me pasó a mí, tal cual. Yo me encontré en un momento donde tuve que aprender. ¿Cómo lo hice? Bueno, el internet es una herramienta maravillosa, YouTube es maravilloso, cursos como el tuyo, son una herramienta maravillosa. Entonces, uno, el poder ingresar a una página web, a un videotutorial en YouTube, y irle cacharreando, o sea, es como decimos nosotros, cacharrearle, o sea, ir mirando, ir haciendo, meterse. Yo, una de las cosas que hacía, cuando empecé como profe, y después de ese grupito que te contaba de niños de 8 años, me iba bien con ellos y me dicen, hey, mira, el colegio va a participar en una competencia que se llama la First Lego League, FLL, que es la de Lego, y que si puedes ayudarlos en este cuento de proyecto de investigación, y yo estaba acompañado en el proyecto de investigación, nos fue bien, con eso fuimos al mundial en San Luis, y el profe que le está ayudando en la parte técnica, no le dieron la visa. Ajá. Eduardo, tú tienes tus papeles, sí, yo no tengo problema, yo tengo un pasaporte. Eres el elegido. No hay problema, listo, pero el elegido, pero te toca aprender la parte técnica, ¿verdad? Y pues estamos hablando que eso me lo dijeron un mes antes de una competencia mundial. ¿Cómo lo hice? Metiéndome, iba con los chicos, los chicos me enseñarán a mí, yo aprendía con los chicos, era una especie de semilla de investigación donde los dos aprendíamos juntos. Profe, queremos hacer esto, ¿cómo se hace? No tengo ni idea, pero venga, busquemos, miremos, busquemos herramientas, miramos videos, miramos tutoriales, y así fuimos aprendiendo. Y lo más importante es que después de esa primera experiencia, uno, bueno, quedarse con eso, yo seguí. Entonces tenía una horita libre, me iba para el laboratorio de robótica, lo teníamos en la institución donde trabajaba, y ahí me dedicaba, me podía pasar dos, tres horas y las tenía disponibles buscando cosas, intentando cosas nuevas. Entonces, bueno, vamos a hacer, ¿cómo puedo hacer con este robot de Lego un montacargas? ¿Cómo puedo hacer un robot que me identifique? Colores o cosas así. ¿Cómo puedo hacer un Rubik's Cube? Ok, entonces uno iba y uno se metía. Ahora, en este momento, después de tanto tiempo, y yo digo que a pesar del tiempo que llevo, todavía soy muy honesto, todavía, la programación no es lo mío. No, igual estamos, todos los días salen cosas nuevas, y todos los días uno es novato, todos los días uno inicia en eso, que hay cosas nuevas que uno tiene que sentarse y leer. Exactamente, y entonces a mí lo que me pasa aquí es, voy aprendiendo, y una cosa que me ha parecido muy bonita ahora, casualmente, como preguntabas, como le decimos a los nuevos, tengo un profe que empieza con nosotros este año el proceso, en un par de meses, y ¿cómo lo he ido involucrando? Venga, le mando cosas, él se mete, él va haciendo, cuando usted en el laboratorio llega, hacemos cosas juntos, y es, la forma más bonita de aprender es aprender haciendo. Haciéndose. Entonces, sentarse, meterse, echarse al agua, tratar de hacer algo, y esa es la única forma, esa es la forma más bonita de hacer. Sí, y ser consciente que las cosas no salen a la primera, y tener como la conciencia de que, sí, que el error siempre va a estar, siempre, pues, como lidiar con el error, y como con esa incertidumbre, o esa emoción que tiene uno, de que, oh, como no dejarse desmotivar por los errores, sino simplemente, sí, saber que, ah, yo puedo hacer, yo puedo mirar qué hago para solucionarlo, y es como ir solucionando errores, ¿no? Yo creo que eso es lo que, lo que la persona que inicia tiene que tener mentalidad de que. Y con lo que tú mencionas, hay una cosa muy particular, Andrés, y es cuando, yo estoy con las chicas, en este momento, estamos en un colegio femenino, y a veces tengo niñas de 10, 11, 12 años, que nos juntamos para torneos, para competencias, yo siempre les digo, vamos a hacer un robot, y les aseguro que este robot lo vamos a hacer tres o cuatro veces, es lo que les digo. Porque el primero es una idea, pero uno sabe que el primero nunca es el que queda. Claro. O sea, el primero tiene un montón de errores, tiene un montón de cosas por mejorar, y es cuestión de ir uno, y entonces también es ese proceso de enseñarles a documentar. Una cosa que yo me he visto mucho. Es importante. La generación de pronto no tiene esa conciencia de la documentación, porque como todos se encuentran en internet, ¿para qué documentamos? Sí. No, es muy importante documentar, es muy importante documentar para nosotros, incluso para compartir a otros, ¿sí? Uno no puede ser egoísta con el conocimiento, y esa documentación ayuda a precisamente transmitir el conocimiento a otro. No, y eso de documentar lo que tú dices es importante, porque uno puede hacer muchas cosas, y uno queda como en el ciclo, ah, voy a volver a hacer esto, pero uno se le olvida que ya lo hizo. Entonces, si uno documenta y dice, ah, bueno, esto ya lo chequeé, ya lo hice, no lo... O sea, tuve esta salida, o sea, tuve este error, y quedó documentado. Entonces, si yo no tengo documentación, yo voy a seguir como en un ciclo, y voy a seguir intentando, y como uno se le olvida qué fue lo que hizo antes, va a seguir ahí, ah, cierto que esto ya lo había hecho, y este fue el error que salió. Entonces, si yo lo tuviera documentado, ya sería algo, un proceso más fácil de seguir adelante. Entonces, lo que tú dices de documentación es bastante importante. Y en empresas, si uno ve esto, cómo está orientado a la parte de las empresas tecnológicas, hay procesos de documentación, simplemente hay una persona que está ahí sentada haciendo los tutoriales, o los documentos de cómo hacer los pasos, ¿sí? Entonces, esos documentos son los que sirven para... Cuando yo tengo el equipo y lo voy a armar, o voy a hacer algo, leo los documentos y digo, ah, bueno, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Y eso es lo que yo encuentro todos los días cuando yo estoy trabajando ya en la empresa, en el área ya elaborar los documentos. Uno está ahí, tiene que leer los pasos, y es alguien que se sentó y se puso al lado de alguien a documentar, cómo se hace, cuál es el siguiente paso, y eso es un tema muy importante, como tú indicas. ¿Ok? Bueno, yo creo que la charla ha sido bastante productiva, y pues aquí conocimos al profe Eduardo, aquí del canal Mister Roboto. Los invito a que ingresen a su canal, que vean los videos que tienen, que son muy interesantes. Entonces, nada, quiero que nos digas más que dónde podemos conseguirte, a dónde te podemos contactar, si tenemos ahí algún link de tu, pues lo voy a colocar al final acá del video, el link al canal. Vamos a ponerlo ahí al final, el link al canal, pero básicamente YouTube, es como YouTube.com slash Mister, la palabra concreta Mister Roboto, YouTube.com slash Mister Roboto, y ingresa directamente al canal. Y una de las cosas, como tú mencionabas, el canal, esta es una iniciativa que empecé hace poco, y a diferencia de otros canales, como el tuyo, tú vas a hacer unos tutoriales, una nota de cosas muy específicas, proyectos. Entonces, yo me dedico más a la parte conceptual, conceptos, cositas sencillas, ¿cierto? Y es muy chévere porque, digamos, nos complementamos, ¿cierto? Con todas estas ofertas que hay en YouTube y en Internet, nos complementamos entre todos. Entonces, es muy chévere que nos visiten. Entonces, espero a toda la gente de Cusina Robótica que nos visite en Mister Roboto en YouTube. Y, bien, en Facebook estamos como arroba Mister Roboto Call de Colombia. Ajá. Y también nos pueden contactar por ahí. También Mister Roboto Call en Instagram y en Twitter. Perfecto. Allá estaremos para compartir las experiencias y estar en contacto. ¿Ok? Bueno, eso es lo que teníamos preparado para hoy. Espero, pues, que les haya gustado esta pequeña charla para, pues, que ustedes puedan orientarse y saber por dónde comenzar y cómo orientar sus clases de robótica, pues, en las aulas. Bueno, no siendo más, me despido. Le mando un fuerte abrazo a Eduardo y, pues, estaremos en contacto nuevamente, pues, aquí y ya en el canal y en su canal. Un abrazo. Chao. Gracias, Eduardo. Chao, chao. Muchas gracias, Eduardo. ¡Gracias!